Para mí tendrían que cantar, al mundo les falta un tornillo. Pero cómo no, Galto, por la amistad que me diste la vida. Llegaron los robustos, si hasta yo quedaba agudo, cuatro kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto, y el puchero está tan alto, que hay que usar el trampolín. Se abre la crisis, bronca y hambre, que es que compra diez de fiambre, hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepos, y se duerme apurado, y las chivas hasta el grito se le han apretado. Hoy se llega a empeñar, al amigo más fiel, nos invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Para ver si lo puede arreglar, que sucede, mamma mía, se cayó la estantería, o San Pedro de Alcorto. La creación anda las piñas, y de pura rebateña, a policia sin colchón. El ladrón es hoy decente, y a la fuerza se ha hecho gente, pero encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro, él se afana por guardar. Hoy se vive de prepos, y se duerme apurado, y las chivas hasta el grito se le han apretado. Hoy se llega a empeñar, al amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Pero para qué, canario? Y pa' que baje el vasito de vino, che. A ver si lo puede arreglar. Muchísimas gracias.